vamos a entrar a la este parece que pensé que era bledo, pensé que era bledo este si, bledo pues no se como se llama aquí está más pequeñita la milto aquí echa la paga no hay limones casi, no tiene casi no hay no veo donde tenga solamente usted los encuentra pensé que este era palo de chile de monte, no, pero es chile normal chile de árbol vamos a cortarla todo completo del tronco, como, por parte, como de donde usted lo corta no lo vaya a cortar mal y si hay más mucho quelite puro quelite pura pepisa puro bella este es papa, lo creo está más ancha la hoja que no se corta yo pensé que no lo quise jalar, dije, no, pues se corta pensé que ya le sabe, ya no la vaya a regar, después voy a decir que lo corte mal para que tanto para toda la semana para toda la semana va a llevar usted ya no va a llevar ya con esto ya si te va a comer pepi 1 ala semana ah ya no va a llegar